Y bueno nos encontramos de regreso y en esta ocasión estamos de vuelta a esta serie de ayudando a gente random Más que nada bulliando pets en servidores públicos y regalándolas así como si nada Y es que bueno me estaban dice y dice que ayudara y todo eso bueno aquí estamos y ahora pienso no irme Pienso hacer este tipo de videos tan siquiera una vez a la semana porque ya tenía bastante tiempo que no lo hacía En esta ocasión vamos a regalar pets de nada más y nada menos que 100 mil cada una Y hasta yo creo que un poquito más ya que estamos hablando y estas pets ya casi están listas Por si se lo preguntaban si estoy bulliando desde la laptop Me puse esa skin más que nada para que no me descubrieran ya que si me metía y siempre me decían Oye eres banana eres banana y bueno en este caso parece que funcionó aunque estoy en la cuenta de banana Así que creo que no me conocen de todos modos y eso está bastante bien porque así es más Y ahora próxima le tocará a los subs de hecho yo ayer iba a subir un video de ayudando a un sub que tristemente le habían robado su cuenta Entonces él estaba comenzando prácticamente desde cero Yo le estaba viando unas pets de 500 mil cada una solo que cometí el error de Como estaba huyando en la laptop entré en la misma cuenta en el celular porque pues yo no me acordaba Y pues me saco Acá andamos analizando a quien le podríamos dar las pets Ya que como saben si hay muchas personas que bueno no saben que son las pets bug En este caso sabe que hay personas que solamente hay dos personitas que tienen más de 30 renacimientos Hay otra que tiene 20 y otra que tiene 6 Pero de ahí en fuera vean solamente hay dos que tienen uno y todos los demás no tienen nada O sea de renacimientos Pues la verdad si está un poquito complicado ver a quien se las damos Yo digo que le damos una a esa persona que tiene 60 Otra a la que tiene 33 Y ya después vemos a quien se las damos Porque los que tienen menos de 30 Hasta esos que tienen más de 30 es un poquito raro porque a veces no conocen las pets bug Pero bueno veremos que pasa Ya que como saben yo cuando hago este tipo de videos no ando diciendo Oigan quien quiere pets A menos que definitivamente nadie acepte el trade Hasta eso en el último video creo que si lo dije pero pues porque no aceptaban trade En este caso espero que acepten trade Y de todos modos ya será problema si las aprovechan o no Espero que por favor las aprovechen porque el chiste de estos videos es que sean sorpresa ¿no? Entonces por eso no les digo Yo sé por qué elegiré esta cosa pero vean que me acabo de ganar Creo que tenemos suerte así que vamos a probar otro tiro Y bueno si fue suerte pero por un momento Ok las pets ya dan más de 90 mil lo más seguro es que en estos minutitos que faltan Pues ya den los 100 mil Así que yo voy a intentar de sacar ese pajarito azul No sé por qué pero es mi favorito Simplemente lo quiero para mi colección Así que en lo que están esas pets vamos a sacarlo Bueno otra cosa que también me han estado dice y dice Que cuando voy a subir cuentas de nuevo Como saben yo hace no mucho tiempo tenía la serie de chetando cuentas de subs Renaciéndolas y subiendo de fuerza Pero desde que comencé a renacer en esta cuenta Esa serie la hice de un lado Y es que como saben esto yo lo hago los sábados Y eso también lo hacía los sábados Entonces o era hacer eso o era hacer esto Entonces creo que primero tendré que terminar de renacer Y ya después continuamos con la serie Y es que no hago las dos cosas a la vez porque cada vez se va complicando más Digo esto porque a ver Ya ahorita estamos en el 4.480 Una vez que llegamos al 5.480 pues son mil renas Eso son como 2 horas y media O sea imagínense O hasta 3 horas Entonces pues es complicado Vaya pet básica que si me sorprendió Porque aparte de que se hace sin experiencia Se buguea de 9 en 9 O sea se multiplicador es de 9 Es como si una pet legendaria se bugueara de 45 en 45 O sea multiplicador de 9 He terminado las pets y hasta eso me pasé un poquito más No sé cuánto den dan 121 mil Y el casa da 122 mil Este casi da 90 mil en la hora Pero no importa De hecho alguien me reconoció Es el que se llama Demon Me dijo que si era el real Le dije que sí pero no sé si no me hace caso O no sé Le damos una Demon ya que después de todo Sí nos reconoció De hecho me sorprende porque tiene 0 renas Y pues no sé cómo me reconoció Siendo que pues mayormente son personas que ya tienen algo de progreso Y le damos una a él Porque como les dije hace rato Él tiene 60 renas Así que yo creo que pues las aprovecho Ya llevamos 2 Le enviamos trade al que tiene 33 renacimientos Le damos esta Esperemos que por favor las aprovechen Ya llevamos 3 pets regaladas Solamente quedan estos erizos Ya con este serían 4 De hecho él desde hace rato me estaba diciendo Que si le daba algo vean Me das algo Pero no sé por qué Ya nadie hoy en día dice por favor Emanuele Claro Él tiene 20 renacimientos Así que con esta pet Pues prácticamente le resolvemos el juego Ya solamente me sobra el aura Y aquí el problema Es que no sé a quién dársela Vean hay personas que tienen 0 renas Y yo sé que eso les ayudaría bastante Pero No las van a aprovechar No van a aprovechar el aura Y simplemente se van a salir Como aquella vez que regalé un aura de 800 mil A una persona que no le... Yo sí lo sé Yo les dije que esto simplemente Era dar por dar Ya que pues sí Le enviaba trade a alguien Que no sabía si conoce el bug o así Pero creo que es más conveniente Dársela a alguien que la necesite Por ejemplo Estoy pensando en dársela a la persona Que tiene 60 renas Ya que veo que está subiendo de fuerza Así que posiblemente si le damos el aura Le facilite bastante subir Ya lo pensé Y creo que sí Creo que sí es la mejor opción De hecho vean Aquí estoy bailando detrás de mí En la laptop Así que bueno Ya le envié trade Espero que me acepte Si no pues ya se lo damos a alguien que... Ah no sí aceptó Así que bueno Se la damos Y espero la aproveche Ya que es un bug de casi 200 Ah no sí 200 mil Ya que la pet da más de 120 mil Así que bueno Espero les haya gustado el video Si fue así no olviden Dejar su like Suscribirse Y nos vemos mañana Con un siguiente video Adiós Cuídense mucho Los quiero Y... Suerte Vean Ya nada más me están enviando un trade ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!